¿Qué es la trigonometría? Entonces, empezamos con ¿Qué es la trigonometría? La palabra trigonometría se divide en trigono, que significa triángulo, y metría, que significa metro. Por lo anterior, la trigonometría es la medición de los triángulos, los cuales tienen unas o siguientes características. Bueno, como recomendación pueden ir pausando el video mientras hacen sus respectivas anotaciones. Bueno, entonces, miremos que es un triángulo, es un polígono que tiene tres lados, cada lado tiene una medida, sus lados y sus ángulos. En la siguiente imagen se muestra un triángulo con las siguientes características. Entonces, ahí observamos, miren, el triángulo con sus características, miren, ángulo A, ángulo B y ángulo C. Y también tenemos su lado A, B y C. Bueno, ahora bien, si nosotros tenemos este triángulo, donde identificamos sus ángulos A, B y C, y lados A, B y C. Entonces, es importante saber cómo asignar este nombre a cada uno de estos lados y de estos ángulos. Entonces, como nota, podemos decir que los ángulos siempre se simbolizan con las letras mayúsculas y sus lados con las letras minúsculas. Para ubicar sus lados y ángulos en el triángulo siempre se ubican primero sus lados. Para después, frente a cada lado, se asigna el ángulo que corresponda a cada letra. Entonces, como podemos notar, si nosotros tenemos el lado A, al frente está el ángulo A. Si nosotros tenemos el lado B, al frente está el ángulo B y en el lado C, al frente está el ángulo C. Bueno, entonces, vamos a mirar un ejemplo. Entonces, dice, mire el triángulo y ubique sus lados y sus ángulos. Entonces, ahí tenemos nuestro triángulo. Entonces, lo primero que nos dice, que hay que ubicar sus lados. Entonces, lado A, lado B y el lado C. Ahora, ¿qué me decía? Que frente a cada lado tengo que asignar el ángulo. Entonces, miren, frente al lado A voy a asignar el ángulo A, frente al lado B asigno el ángulo B y frente al lado C asigno el ángulo C. Bueno, entonces, tenemos ángulos ABC y lados ABC. Bueno, entonces, así es donde se le hace o se asignan los nombres a nuestro triángulo o a cualquier triángulo. Bueno, continuamos. Vamos a mirar dentro de los ángulos que un ángulo es la abertura que existe entre dos semirrectas. Entonces, vamos a explicar, en esta figura podemos notar que está la semirrecta A y la semirrecta B, donde las dos aberturas o la abertura de estas dos semirrectas me simboliza, miren, el ángulo entre A y B. Pero es importante conocer qué serían las semirrectas. Entonces, vamos para ese lado. Las semirrectas son rectas que se extienden por uno de sus extremos. En la siguiente imagen se muestra dos semirrectas formando un ángulo con las siguientes propiedades. Entonces, miren, es importante tener en cuenta que la semirrecta se extiende por cada uno de sus extremos. O sea, quiere decir que va a haber un punto fijo. Miremos la imagen. Podemos notar que tenemos esta semirrecta, miren, de color azul y tenemos esta otra semirrecta de color verde y en la intersección tenemos un punto de inicio o el vértice del ángulo. Y al combinarse, digamos, estas dos o hacer una abertura, forma lo que se conoce como el ángulo. Bueno, entonces es importante tener en cuenta esta parte. Bueno, miremos como una nota adicional. Podemos decir que la diferencia entre una recta y una semirrecta es la, es que la recta se extiende por ambos lados, mientras que la semirrecta tiene un punto de inicio. Entonces, por ejemplo, miren, la recta me dice que se extiende por ambos lados. Si podemos notar esta flechita significa que va hasta menos infinito y esta otra flecha significa que va hasta más infinito, o sea, a cualquier punto, ¿cierto? Pero, dentro de la semirrecta, miren, ahí la tenemos, tiene un punto de inicio, puede ser cero, y se, digamos, se incrementa hacia un lado. Bueno, entonces esa es la diferencia entre una recta y una semirrecta. Bueno, continuamos. Ahora vamos a conocer que en trigonometría un ángulo se define como la rotación de una semirrecta sobre su origen. La posición inicial de la semirrecta es el lado inicial del ángulo, y la posición final de la semirrecta es el lado final del ángulo. Entonces, vamos a mirar primero el ángulo en posición normal. Bueno, entonces me dice, un ángulo está en posición normal o estándar si está representado por un sistema de coordenadas, y su vértice coincide con el punto de origen del sistema. Bueno, yo les había mostrado en la imagen anterior que el vértice viene haciendo el punto de origen, ¿cierto? Entonces, miren, tenemos una semirrecta que está en el lado inicial en X, y tenemos otra semirrecta que está en el lado final, bueno, más casi paralelo a Y, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos nuestras dos semirrectas que están en un plano cartesiano, donde el vértice coincide, pues, con el punto de origen. Entonces, ahí tenemos un ángulo en posición normal. Bueno, el ángulo que me representa, por ejemplo, para este caso, sería superior a 90 grados. ¿Por qué? Porque si yo noto, aquí en este primer cuadrante, se tiene un ángulo recto. Más adelante vamos a mirar qué es un ángulo recto. Bueno, entonces, es importante conocer esta parte dentro de lo que es un ángulo en posición normal. Bueno, continuamos. Vamos con los tipos de triángulos. Según la longitud de sus lados, o sea, la medida de cada uno de estos segmentos, miren, tenemos el equilátero, donde dice que sus tres lados son iguales, o sea, miden lo mismo. El isósceles, donde dice que dos lados son iguales, o sea, por ejemplo, este mediría cuatro metros, el de acá cuatro metros, pero el más pequeño sería de dos metros. Entonces, ese es un triángulo isósceles. Y el escaleno dice que ningún lado es igual, todos tienen medidas diferentes. La medida de sus lados, no de sus ángulos, ojo con eso, son sus lados, miren, para que los vamos identificando. Ahora, vamos según sus ángulos. Entonces, tenemos el rectángulo, dice que tiene un ángulo recto. Mira, aquí está, se está simbolizando, miren, este como cuadrito que está formando aquí, ese es un ángulo recto, que más adelante vamos a mirar que es de 90 grados. Bueno, vamos con el acutángulo, que dice que tres ángulos agudos, cierto, que serían prácticamente casi superiores a 45 grados, ya que este ángulo es de 90 grados. Bueno, más adelante les voy a explicar esa parte. Y el obtusángulo, miren, este ángulo que sería superior a un ángulo, a un ángulo recto. ¿Listo? Entonces, es importante tener en cuenta esa parte. Bueno, vamos con las características de los triángulos. Entonces, es importante tener en cuenta que la suma de los tres ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Por ejemplo, entonces, miren, tenemos los ángulos de este triángulo, miren, este es de 90 grados, de 50 grados, de 40 grados, que al sumarlos deben darme 180 grados. Siempre, cualquier triángulo, la suma interna de sus ángulos van a ser 180 grados. Entonces, comprobemos, miren, me dice que la suma de cada ángulo es igual a 180 grados. Entonces, si yo lo sumo, 50 grados más 40 grados más 90 grados, aquí está, 180 grados. ¿No? Listo. Vamos aquí, en las características de los triángulos, a hacer un ejemplo sobre lo que acabé de mencionar. Miren, para los siguientes triángulos, encontrar el valor del ángulo restante. Entonces, miren, si tengo yo este triángulo, y tengo un ángulo de 75 grados y de 42 grados, ¿qué podría ser? Primero, recordar que la suma de todos los triángulos, de los ángulos, sería 180 grados. Ahora bien, que si yo sumo 42 grados más 75 grados, tengo 117 grados. ¿Esto qué quiere decir, miren? Que yo, al restarle este valor, yo obtendría 63 grados, miren. Por eso el ángulo faltante es de 63 grados, que es el ángulo que me representa en esta parte, y es el que realmente, que al sumar, me va a simbolizar 180 grados. Bueno, entonces continuemos con otro ejemplo, miren. Aquí tenemos los dos ángulos, ¿sí? 108 y 33, y su suma va a resultarme 180 grados. Entonces, 108 grados más 33, es 141 grados, que al restarlo, miren, me da 39 grados, que es lo que me falta, para que sea 180 grados. Entonces, su, el ángulo faltante sería de 39 grados, ¿cierto? El que me falta, y en esta parte. Bueno, ahora bien, vamos con los tipos de ángulos. Tenemos el ángulo agudo, es el menor a 90 grados. Aquí tengo un ángulo agudo, que me simboliza menor a 90 grados. Esos son los ángulos agudos. Vamos con el ángulo convexo. Dice que es menor a 180 grados, o mayor que 90 grados, miren. Ahí está. Menor a 180, 180 sería todo lo que significa es toda la línea, una línea recta por aquí, ¿cierto? Eso sería 180 grados. Pero me dice que es mayor que 90 y menor que 180. Entonces, es el ángulo convexo. Ahora bien, vamos con el ángulo recto. Me dice que es igual a 90 grados, miren. Lo que yo les había mencionado a ustedes. Ahí está, el ángulo recto. ¿Se acuerdan de un cuadrito que aparecía en otra imagen? Aquí. Entonces, eso es lo que, lo que simboliza son los 90 grados. ¿Listo? Bueno, vamos con el ángulo llano. Dice que es igual a 180 grados. Entonces, ahí está lo que yo les mencionaba. Prácticamente casi una línea recta en esta parte. 180 grados, que es el ángulo llano. Y también tenemos el ángulo completo, que es de 360 grados, que simplemente sería pues darle toda la vuelta donde se encuentra en el plano cartesiano y llegar a su punto de origen. ¿Cierto? Bueno. También tenemos el ángulo obtuso, que es mayor a 90 grados. Ahí lo tenemos. Y también el ángulo cóncavo, que es mayor a 180 grados. Ahí lo tenemos. ¿Cierto? Yo había mencionado que como recomendación podemos ir pausando el video e ir haciendo las anotaciones respectivas de acuerdo a la temática que se está trabajando o pues ustedes están estudiando. Bueno, continuamos. Bueno, vamos a hacer un pequeño taller sobre lo que acabé de mencionar. Bueno, aquí tenemos, dice, resolver los siguientes puntos. Entonces, primero asignar los lados y sus ángulos al siguiente triángulo. Miren, ahí tenemos el triángulo. Eso ya lo habíamos explicado. Y como segundo es encontrar el ángulo restante del siguiente triángulo. Miren, aquí tenemos dos lados, dos ángulos que me dice de 35 grados, 69 grados. Y hay que encontrar este ángulo resultante. Ustedes ya lo pueden hacer, pero pues a continuación le voy a dar la solución. Pueden parar el video mientras ustedes toman la solución de acuerdo a lo que han aprendido en este video. Bueno, como solución, aquí tenemos, miren, el punto uno que es asignar los lados. Miren, ahí están los lados. Y que posteriormente, pues, vamos a asignar el ángulo a cada, a cada lado. ¿Cierto? Ahí estamos. Bueno, y vamos con el punto dos. Aquí tenemos nuestro triángulo donde podemos visualizar sus ángulos de 35 y 69 grados. El proceso es el siguiente, ya lo conocen, sumar los ángulos y después restarlo a 180, que serían 76 grados. Y finalmente, pues, el ángulo faltante sería de 76 grados, que al sumar serían 180 grados, que es una propiedad de los ángulos dentro de cada triángulo. Bueno, entonces, no siendo más, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.